¿Qué onda gente? Quiero ahorita 2.0 en un nuevo video de Minecraft. Listo, rápido, sencillo y conciso. Bueno, nada más les quiero mostrar mi pequeño avance. Mi casita la terminé. No sé si se los mostré ya o no. Y aunque lo haya hecho, se los vuelvo a mostrar, amigo. No hay problema. Literal, ¿qué va a pasar? Yo ando de casita el día de... Ayer o antier fue el juicio, la verdad no me acuerdo. Tengo muy mala memoria. Y, pues, termino ganando Villa. Bueno, el juicio fue a favor de Villa. Ganando, bueno, en fin, Pan está en la cárcel. Así que, demandé a Villa porque, pues, ya saben. Ya les conté que entró a mi base. Bueno, no entró, a la base no, pero entró a mi territorio. Que, de hecho, mi territorio aquí está marcado. Esas cosas que acabo de poner para dejar bien en claro que quien entra aquí lo mato. Por eso es una cruz. Y, bueno, pues, lo voy a demandar cuando sea el juicio. Tengo hasta el juez testigo de cómo entraron, sacaron armas en mi territorio. Apuntaron con un arco primero. Así que ellos fueron el primero, sacaron armas. Y automáticamente yo, pues, decidí defender mi tierra y a mi gente. Así que, pues, alto capo que soy. Va a estar más demandado el Villa y el Miguelito, amigo. Que me van a dar plata. Les voy a sacar plata. Así de malvado soy. No, returrio. Y, bueno, estos son los únicos avances que tengo. Yo he servido de Will West, pero no me dejaron, amigo. No, no, nunca me dejan hacer videos de Will West. Siempre que quiero grabar Will West pasa algo. Eh, bueno. Eh, y eso que mandé el itar el video del juicio. Pero por lo que veo, voy a subir este video antes que el del juicio. Así que no. No, ¿saben? Y el video original del juicio dura 50 minutos. No voy a subirle 50 minutos. Ni que esto fuese el Mountain Beach Bannerlots o Menso Farazol 3-4-2. Literal. Eh, así que, bueno. Esos son los pequeños momentos que llevo. De hecho, ya me estoy quedando sin pan. Necesitaré robar pan. No, returrio. Eh, no sé si ya les dije que fui a la mina. Conseguí 15 diamantes en una sola mena. O sea, no una mina. O sea, no un bloque. No una mena. Sino una mena. Un... Normalmente encuentras 4, 6, 8. Pues me encontré 15. Que son... 6, 7, 8. ¿Cuánto llevo, pues, amigos? No sé contar. Eh... 4, 8, 12, 15. Me encontré una mena de 15, amigo. Alto acá, porque soy, amigo. Eh... No sé qué evento habla. No sé si podré estar lo más posibles que no. Así que le voy a ir diciendo a Chris que no va a poder estar en el evento. Y... Eh... Chris TP. Épico. Y bueno, se gustó este video nada más para calmar al mongólico de pesca, amigo. No me dejaron, amigo. Ya llegó a los 3 minutos. Ya voy a cortar video. O sea, literalmente estaba haciendo nada. Y... Y... En su directo comienza a decir que... Que no, no, no. No me comprometo, amigo. Si fuese por mí, subiría hasta 10 videos diarios. Pero, amigo. No, 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 no. No soy dueño de mi propio tiempo. Así que, pues, no puedo. Literalmente no puedo. Y si pudiese, claramente lo hiciese, ¿sabes? Yo sería el más activo, fácilmente. Si es que tuviese el mismo tiempo que tenía antes. No, no se me cuenta que subo video cada dos semanas, amigo. ¿Qué es eso? O sea, me estoy re muriendo. Por mi falta de tiempo hasta los que me conocen. Los que me están... Hablen y hablen en Discord del Wild West. Saben que me tardo... Me tardé como... 9 horas desde que me desperté en contestarles un mensaje, amigo. Tipo, no, no. Y luego, pues, ya voy a entrar a clases presenciales. Luego a virtuales. Trabajaré. Bueno, trabajo. No todos los días, lo que pasa. Todo depende del horario de lo que me diga. Pero me anda moliste. Pues, sí. No es la única persona que me está hable y hable y hable y hable. Pues, no, no. No puedo, no puedo. A partir de ahora voy a hacer videos así de 5 minutos en editar que queden todos chafas los videos. Pero para que me dejan de molestar. Literal. Bueno, eso ha sido todo. Voy a despedirme de una manera épica. ¡Épico, épico, 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 épico! ¡Quince, quince, catorce! No, no, me caí. No, no dije, no dije el número mágico. Bueno, sí, fue el número mágico. Pero no dije 13. Miren, miren. ¡Oh, épico, épico, épico! Dos coras. Miren, lo más épico del mundo antes de cortar. No, ya va a llegar a los 5 minutos. Lo hago antes, lo hago antes, lo hago antes. ¡Puah! Iba a decir bloque de drop, pero no tengo bloque. ¡Cata lejo! Gracias.